Golontrina 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 Ya viene la primavera, resplantes en mi canta Y las golontrinas vuelven de sus nidos a colgar Y canta Golontrina, canta, que me gusta tú cantar Y entre cantos y sonrisas nuestro día pasará ¡Qué bonita, qué bonita! Que son las olas del mar Cuando voy en mi parejita Que una pierna y otra va Los luceros y la luna Resplandece sobre el mar Y yo sigo navegando Con estia alegre cantar ¡Qué bonita, qué bonita! Son las olas que vienen y van Son las que vienen en contesta Son las olas que vienen con el de su